El Señor es maravilloso, oh gloria a Dios, santo es el Cordero, bendito Dios, saben que mis amados hermanos, aleluya, hoy meditaba en algo y dije déjame aprovechar Señor para dar lo que tú pones en mi corazón antes de que lleguen los muchachos, porque ya uno se ocupa en otras cosas y a veces es difícil, difícil a veces entrar, gloria a Jesús, pero venía a mi corazón, aleluya, la palabra que hará, que hacer cuando tu oración, tu petición no sea contestada como tú quieres, no vea la solución como tú la quieres, cuando vea que horas y horas y la oración, aleluya, en vez de obrar conforme a como tú quieres, aleluya, ves que todo va contrario, que hacer, oh gloria a Dios, cuando detrás de esa situación tú no sabes que realmente Dios está trabajando en tu vida, el Señor tiene un propósito contigo, oh gloria a Dios, santo es el Cordero, estamos acostumbrados a escuchar verdad, los testimonios de las grandezas que el Señor hizo mientras estuvimos en ayuno, mientras tuvimos en oración y es maravilloso, pero que vamos a hacer, que vamos a testificar cuando las cosas han salido contraria a lo que usted estaba esperando y hay proceso, el Espíritu Santo trataba conmigo de que hay situaciones donde el Señor nos mete, nos permite estar, que no vamos a entender y es porque a la misma vez, Él está trabajando en muchas, muchas áreas de nuestra vida, queremos paciencia, así como por arte de magia, como decimos en nuestro país, queremos que el Señor nos dé todo, todo fácil y no, hay un proceso, un proceso y muchas personas se van a ver en proceso, ya hay quienes están, se van a ver en proceso fuerte, ¿por qué? porque lamentablemente aquí leen la palabra, pero hay cosas, aplican texto bíblico, pero hay cosas que ellos no la han vivido y como no la han, no la han, no han pasado por esa situación, no la han vivido, es muy fácil hablar, es muy fácil simplemente decir a la gente, mira, así dice la palabra, no te preocupe, pero ¿cómo usted va a reaccionar si se viera en esa misma situación? bendito el nombre de Dios, y es allí que muchas veces el Señor quiere llevarnos, oh gloria a Dios, ¿por qué? porque hermano, a veces, yo mismo he visto en el pueblo del Señor, claro, no en todos los casos, gente que le sirven a Dios ministro, cristiano, y usted lo ve tan, tan, tan frío, usted lo ve que parece máquina, usted lo ve que usted percibe como si en sus venas, en vez de correr sangre, correr es aceite, y usted dice, pero, y dicen, no, es que la fe, pero esa fe está ahí, mientras a ellos no le pasa lo contrario, bendito el nombre de Dios, yo recuerdo, que, bueno, no hace mucho, recuerdo yo que el Señor puso en mí, en mí, que estaba tratando conmigo, para que le enviara una palabra a una persona, esta persona, en el conocimiento de la palabra tiene doctorado, es, es, maestro, es doctor, en lo que la palabra mejor enseña a otros pastores, yo no tenía la oportunidad, nunca había tenido la oportunidad, ni de conocerlo personalmente, ni de tener ningún contacto, pero son de estas personas que cuando enseñan, usted dice, wow, que si yo estuviera en un lugar donde esa persona estuviera, y me dijeran, Sandy, di algo, yo diría, di que Dios le bendiga a todo, porque, ¿qué voy a decir?, con una eminencia así, bueno, pero, eso lo vemos nosotros, así, con nuestros ojos, así, vemos a la persona, pero Dios la ve diferente, Él es el que conoce el corazón, y a esta persona le sucedió algo, y lo que le había sucedido, ya yo había pasado por ahí, y el Espíritu Santo, y sentí esa inquietud, escribe, 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 esto, 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 o sea, basado a mi experiencia, y nada, yo lo escribí, no tenía la esperanza de que iba a leerlo, cumplí, porque hay cosas que Dios te va a poner en tu corazón, y si uno comienza a pensar, pero Señor, y como lo hago, esto no tiene lógica, usted no lo va a hacer, simplemente obedezca, que Dios sabe lo que está haciendo, pues nada, mi gente linda, yo le escribí, no hubo respuesta por unos cuantos días, y hasta que un día, para sorpresa, había una respuesta, yo no podía creerlo, cuando yo le di clic, para leer lo que era un listín grandísimo, cuando comencé a leer, para mi sorpresa, Él me estaba dando la gracia por haberme dejado dirigir del Señor, y haberle escrito, y por varias veces, y en esa situación, Él me decía, Él me decía, yo conservo todavía ese mensaje, Él me decía que era increíble que por muchas veces, Él vio mi nombre, vio mi nombre, que había un mensaje, pero que no sabe por qué, siempre escuchaba, leía los mensajes, que otras personas le enviaba, claro, gente conocida, gente de su misma posición, imagínense, pero Él dice que el Espíritu Santo, le decía a Él, abre ese mensaje, el de Sandy Berman, ábrelo, y el día mismo así, y dice que eso era todos los días, ábrelo, que ahí está la respuesta que tú necesitas, increíble, yo dije, wow Señor, así que dio obra, hasta que lo abrió, lo que él estaba pasando, él no se imaginaba, ni yo tampoco, que el, como que le llamo, como cuando uno tiene un dolor, que le da el calmante, se puede decir, que las palabras que le iban a traer, la calma que él necesitaba, era lo que Dios había puesto en mi corazón, escribele a mi siervo, entonces, hay situaciones, que hasta que la persona no la vive, no la va a entender, otro caso, cuando el Señor quiere que hable de algo, me pone muchos casos, así, como confirmación, quizás, es bueno, hay muchas clases de mensajes, pero, el Señor usa a cada uno de sus siervos en diferentes áreas, de diferentes formas, quizás a muchos no les gusta ni la manera en que me dirijo a ustedes, no entro con mucho, entro, como sé entrar, quizás no me voy directamente a un mensaje de la palabra completo, sino que la mayoría de veces, le testifico, es el área así donde el Señor me va usando, cuando él me llamó, me dijo, quiero que testifique todo lo que yo hago en ti, eso es lo que quiero que haga, eso, cuando hay que dar un mensaje, pues lo doy, pero cuando él pone en mi corazón, quiero que hable de esto, y hay cosas que yo no quisiera, pero hay que hacerla, hay que obedecer, aunque uno nunca va a terminar a complacer a las personas, lo maravilloso de Dios es que aunque otros no te entiendan, y otro digan, no, yo jamás haría eso, entonces, hay otras personas que esa palabra que usted o que yo estoy dando, era la que necesitan en ese momento, oh gloria a Dios, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de sus hijos. entonces, me acordé, hoy mismo, alguien me escribía y me contó un testimonio, y yo me quedé, yo dije, wow, ¿por qué? porque era de una persona bien, muy usada por Dios, sí, muy extremista, muy cosa, entonces, entonces, a esta persona, una joven un día, se le acercó, pidiéndole ayuda, que se quería suicidar, porque el novio la había dejado, entonces, esta sierva del Señor, la respuesta que le dio fue, que si se quería suicidar, que se suicide, porque nadie se suicidaba, porque un novio le dije, es muy fácil hablar así, tan fríamente, porque a quien no dejaron, no fue a ella, no todas las personas, son tan fuertes como, puede ser otra, porque yo puedo ser fuerte en una área, pero débil en otra, usted puede ser fuerte en una área, y débil en otra, usted puede ser fuerte en el área que yo soy débil, y yo puedo ser fuerte en el área que usted débil, entonces, ahí tenemos que sobrellevarnos los unos a los otros, entonces, si una persona tiene el corazón quebrantado, partido, porque el novio, o la novia, la dejó, se oye sencillo, pero no hay una cosa más dolorosa que las heridas del corazón, son, son, son dolores y heridas tan reales, que es como si, si, si uno por fuera, se cortara, o tuviera un accidente, se está desangrando por fuera, ahí todo el mundo corre, que una ambulancia, que el hospital, pero así mismo pasa, que en vez de ser por fuera, es por dentro, y esa, esa, sí, esa solo Dios, solo Dios, aleluya, entonces, ¿qué pasó? pasó, pasó un tiempo, esta persona, se vio un escándalo bien grandote, la sielva, y se vio una situación, que llegó un momento en su vida, que ella quiso suicidarse, quiso suicidarse, que si no hubiera habido unos familiares de ella ahí, ella se hubiera tirado por un balcón, ven, porque hay que tener cuidado, a esa que le dijo que se quería suicidar, porque no aguantaba el dolor de que el novio la suicida, pero entonces, cuando se vio ahora la sielva, en esa, en una situación, no porque la habían dejado, pero una situación que se vio bien fea, lo que le pasó por la mente fue suicidarse, y podemos decir, oh, ¿y dónde estaba su confianza en Dios? Oh, y tantas cosas, cuando es una persona tan usada. por eso, es que hay que tratar a la otra persona, con consideración, entenderle, hay gente que no necesita que usted le aplique un texto bíblico, una oración de una vez, hay gente que lo que necesita, es que usted le escuche, mi alma adora al Cristo de la gloria, por ejemplo, hay, 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 a veces yo testifico, o predico, y a veces el Espíritu Santo me toca de una manera tan, tan especial por dentro, que me coge con llorar, a mí la presencia de Dios, me quebranta, me quebranta mucho, y si estoy testificando, hay cosas que te tocan, que te quebrantan, pero no es, y muchos, hay quienes lo ven como, hay que una herida muy profunda, que hay por dentro, y si no ha sanado, pues no puede sanar a otro, que mira que la palabra dice esto, que la palabra dice aquello, etcétera, 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 no es lo mismo que usted tenga, que usted esté herido por dentro, y que esté ahí en el pasado, guardando rencor, guardando raíz de amargura, y que eso no le deja avanzar, y todas esas cosas, no es lo mismo al sentir, ese, ese, sí, esa tristeza se puede decir, sentir ese dolor, son dos, son dos dolores diferentes, son dos cosas diferentes, bendito el nombre del Señor, gloria a Dios, y más cuando son situaciones que, 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 que te golpean una tras otra, o sea, eventos que suceden, que cuando tú te, ya te estás sanando, verdad, que ya está, wow, ya no duele tanto, ya no duele, ya, porque es que hay un proceso de sanidad, eso no es de que de la noche a la mañana, no, hay cosas, Dios puede hacerlo de la noche a la mañana, pero hay cosas que a él le place tomar el tiempo, que toma tiempo, aleluya, entonces, cuando ya algo está a punto de cicatrizar, bendito el nombre del Señor, y viene una situación nueva, y te golpea, es como si, si, si otra vez te abrieran por dentro, te rompieran por dentro, entonces tiene que empezar de nuevo, pero no tiene nada que ver, en muchos casos, yo sé que hay otro caso que son diferentes, pero por ejemplo, en mi caso, no tiene nada que, que, que ver en que si tú no confía en Dios, en que dónde está tu fe, en que mira lo que dice la palabra, en que, blablabla, uno sabe todo eso, hay cielos que saben todo, sabemos todo eso, pero se está pasando por un proceso que duele, aleluya, que duele, que al mismo Señor, que es el Señor, ministra y te dice, yo sé que duele, yo sé que te duele, pero es necesario que lo pase, o sea, Él pudiera quitarlo, pero Él sabe lo que está haciendo, aleluya, entonces, hasta que no pasamos por ciertas situaciones, nunca vamos a poder entender a la otra persona, aunque no es necesario pasar por la misma situación que la persona está viviendo, por ejemplo, cuántos psicólogos, verdad, y psiquiatra hay que entienden el comportamiento del ser humano, muy bien, muy bien, pero no es necesario que ellos tengan que pasar por lo mismo que cada uno de sus pacientes ha pasado, por lo menos, por lo menos, muchos de ellos, entienden, entienden, y hace bien hablar, desahogarse, pero con la persona indicada, aleluya, entonces, hasta que hay un grado de hipocresía que hay, es tan grande, tan grande, el grado de tanta careta delante del pueblo, especialmente en las redes sociales, es tan grande, que lo que queremos es presentar, ok, un evangelio, como que nada te puede pasar, que ahí está la solución a todos tus problemas, y que si algo está pasando en tu vida, tiene que examinarte, y a veces presenta, y queremos presentarnos, como decía, como la mujer maravilla, el hombre superman, como la, y no llegamos ni a la monachita, entonces, como vamos a ayudar a la persona, si hay millones de personas que están pasando por situaciones, y necesitan entender que es un proceso, que es normal, y si hay herida, y lo que sea, necesitan, aleluya, llevarlo a un proceso de sanidad, la mayoría de los predicadores, o de los que enseñan la palabra, no todo, pero hay un grupo demasiado grande, que cuando la gente quiere hablar, sacar lo que le duele, lo que dice, no, no tiene que contarme, no tiene que decirme nada, ya eso está, ponlo en la mano del señor, y ahí se acabó, y no siempre es así, no siempre es así, el señor está harto, está harto de tanta hipocresía, democracia, está harto de que los representemos tan mal, está harto, de verdad que sí, especialmente cuando uno ve tantas cosas por las redes sociales, usted ve nada más que el bendito empoderamiento, que se llama, y empodérate, y empodérate aquí, empodérate, y allí hay tanta basura, cuando realmente necesitamos, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos, aleluya, es que el señor nos parta, y nos haga de nuevo, y a través de esos tablazos, a través de muchas pruebas, ¿sí hermano? Aleluya, que vamos a poder entender tantas cosas, o gloria a Dios, y hay cosas que Dios la va a permitir vivir, entonces, si usted siempre está escuchando que, ah no, que a usted tiene que salirle todo bien, y que nada más repita la palabra, y que se yo, y entonces, cuando salgan las cosas contrarias, como usted le dijeron, o como usted estaba esperando, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh, gloria a Dios. Hoy me, con la persona que conversaba, me decía de un caso que hubo, de un muchacho que llegó a su casa, y le dijo a la mamá, mamá, tengo el corazón partido, me voy a suicidar, porque me quiero morir, porque su novia también lo dejó, y la mamá no le puso caso, como, suicídate, y se suicidó. Yo siempre escucho, no, cuando dice que se va a suicidar, no se va a suicidar, no hay mentira, no, cuando una persona habla de eso, es porque hay algo que lo está atormentando, y puede llegar un momento, donde, en un segundo, mi gente, en un segundo, a la lucha. Yo recuerdo que, mire, van a pasar muchas cosas, hay gente que están pasando muchas cosas en la vida, y si no entendemos el propósito que hay detrás de todo eso, aunque va a doler, sí, la gente se va a sentir más condenada, va a pasar como cuando Job es el mejor ejemplo que puedo darle. Miren las pruebas tan fuertes que vino a la vida de Job. Más sin embargo, los cristianos que estaban ahí con él, porque sus amigos conocían de Dios, y lo conocían muy bien de la palabra. ¿Y qué hicieron? Dios bendiga a mi hermano Tribelli, hermano Tribelli, ¿cómo está? Besito para usted, caramba. Pues sí, entonces, ¿qué hicieron? En todo tiempo estuvieron cuestionando, buscando, condenando a Job, y era una prueba, era una prueba fuerte, y en Ián así aprendemos nosotros, bien así. Miren, hay cosas que hoy fue como que yo caí en ella. Hay cosas que aún usted orando, ayunando, y haciendo todo al pie de la letra, no van a salir como usted desea. No. Ay, no. No. Más si Dios tiene otros planes. Porque muchas veces, ok, es muy fácil decir de boca, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo fe. Pero es que hay cosas que su fe puede chocar con los propósitos que Dios tiene. Y si su fe, por más grande que sea, choca con ese propósito que Dios tiene, ¿qué usted cree que va a terminar haciendo? ¿Complaciéndolo a usted o a mí? Él va a cumplir con el propósito. Le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando todavía yo estaba con el padre de mis hijos, que estábamos en el proceso de separación y esas cosas, yo busqué a Dios, como ustedes no se imaginan. Él es mi testigo. Es mi testigo. Estaba dispuesta a morir en la búsqueda para que el Señor obrara, obrara. Que si hubiese sido por oración o por ayuno, todo hubiera estado resuelto. Y no me descuidé buscando a Dios. No me descuidé el hogar ni tampoco a lo mismo. No. Yo no sé. Mirando atrás, yo no sé cómo lo logré. Dios. Y yo recuerdo, yo recuerdo que me metí con el Señor y aprovechaba, porque como el trabajo de Él, Él tenía que irse fuera. Yo aprovechaba, cuando ya no estaba, para tirarme en silicio, en ayuno varios días y no era que podía. Pero el Señor me estaba fortaleciendo. Y yo recuerdo que un día me metí con el propósito de que el Señor me dijera algo, hiciera algo. A veces no me temo en ayuno y oración. El ayuno y la oración no van a cambiar a Dios. No. Es necesario. Al contrario, Él lo va a usar para trabajar en nuestra vida, para fortalecernos nosotros mismos. Hay casos que sí, que usted se va a meter en ayuno y se va a caer, golear, se van a romper la cadena, van a suceder como usted lo quiere. Pero ¿y qué de aquellos casos que es todo lo contrario? Porque es muy fácil testificar cuando todo sale bien. Pero vamos a testificar, entonces, de la misma manera cuando todo sale, contrario a lo que usted estaba esperando. que esos son los testimonios que muchos no quieren oír. Pero que son una realidad. Y yo recuerdo que lo único que el Señor me mostró fue, yo estaba orando a favor del padre de mis hijos y que Dios haga algo. Y lo que me da de respuesta el Señor era que de repente me veía, Él iba caminando por un camino, ese camino era hermoso, ese lugar tenía flores de telado, flores de ahí, era algo precioso. Pero al final había un abismo. Y yo iba detrás de él diciéndole detente, devuélvete, por favor, devuélvete. Y él no me hacía caso, se reía y contemplaba lo que la belleza de lo que estaba viendo por dentro. Pero no se daba cuenta, yo sí sabía, yo no sé cómo, que era un camino peligroso. Cuando él llegó al final comenzó a bajar por el abismo, comenzó a bajar como cuando, y había mucha, eso no se le veía al final. Y yo detrás de él diciéndole que se devuelva, también estaba bajando con él, tratando de que se devuelva. Y ahí desperté. Gracias a Dios que ahí desperté porque en el sueño me hubiera ido también por el mismo abismo. Tanto día de ayuno y de búsqueda solamente para el Señor mostrarme eso. Pero, seguí, seguí, volví otra vez a la pelea. Sí, volví otra vez a la pelea. Hay mujeres que no le importa el hogar y que ya, que sea, hay otra que la pelea la damos. Pues volví a la pelea con ayuno y oración. Y no dije, Señor, mira, no, 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 era guerra. Yo daba pena. Eso era una ojera. Yo sabía que era, que no había otra. El cielo. El Señor no me dijo deja de orar, no. Parece que el Señor le dio a penillo. Señor, ministra, me dime algo, otro sueño. Dios habla en sueño también. en el segundo sueño, lo que me muestra es que íbamos, él iba también por un camino, un camino. Pero esta vez, donde el camino lo dirigía, era una cueva. esa cueva, esa cueva parecía un laberinto, tenía entrada, pero no tenía una salida, y mientras más se metía, más oscuridad era. Y yo iba detrás de ella tanteando, fulano, devuélvete, ese no es el camino, ese no es el camino, devuélvete. Era como que no escuchaba. Hasta que estaba entrando tan profundo, y yo detrás de él, devuélvete. Y vino un personaje, y se me paró de frente, y me dijo con autoridad, déjalo. Porque ya yo le he dicho que ese no es el camino, pero él es terco, él no escucha, déjalo. Si ese personaje no se va a parar frente, para detenerme, yo hubiese seguido, diciéndole ese no es el camino. Y así hay gente, que están orando, y ayunando, y buscando una respuesta, por familiares, esposo, esposa, hijo, y mientras más buscan del Señor, queriendo ver un milagro, es como que todo va contrario. Va contrario. ¿Por qué? Porque aunque la palabra del Señor dice, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, es que, puede ser que hay un 90% que sí, pero hay una parte, hay una parte, que si la persona, no cede a Dios, Dios no lo va a obligar. Dios no lo va a obligar. El ayuno no va a hacer que Dios lo obligue, a menos que el Señor, delante de la fundación del mundo, tenga un propósito con esa persona. O si no, va a permitir que usted sufra, que usted esté en la brecha, que usted gima por esa persona, y si esa persona no se arrepiente, y la muerte lo sorprendió, no va a tener excusa, porque ahí, todo eso que usted hizo por él, a favor de él, o de ella, le va a decir, mira, y tú no escuchaste. No va a haber excusa. Pero aún así, aún así, y no era que todo estaba color de rosa. Hay situaciones, que, que, que surgen, que no es para usted ni orar, es como, no me importa. Pero, para usted ponerse en la brecha, con una gente, no importa lo que le haga, porque ya no es, ya es, el enemigo, operando en esa persona. Para usted no ver a esa persona, y ver quién está detrás de esa persona, usted tiene que buscar mucho de Dios. Usted de verdad, tiene que tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que a muchos le está faltando. Esa relación personal, para que cuando llegue en ese momento, aunque te partan la vida, uno te, uno siga mirando a Cristo. Dios me bendiga, mi hermano, Javier Ignacio, bendiciones, gracias por estar ahí. Aleluya. Pero, yo he visto mucho, últimamente, he visto muchos casos, de cosas que le pasan a cristianos, y le mencionan hasta la madre al otro. Y dicen, por esa boca. Entonces, por un lado, muy espiritual, y por otro, yo no sé. Es muy diferente, estar en la prueba ahí, sí, llorando, con el alma partida. Eso es normal. Porque todo tiene su tiempo. Ahora, lo que no es normal, tú comportarte, como se está comportando, la otra persona, y pagarle de la misma manera, o peor. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. y podemos llamarnos cristianos, hermano, pero los frutos, es lo que hablan. Los frutos. A veces, estamos, mucha gente está pendiente, y es cristiana, mira, pero tiene un chinte pinta labios, y es cristiana, pero como que se sacó la ceja, y es cristiana, y está nada más pendiente a eso. Si usted no se arrepiente, si usted no se arrepiente, también, yo le voy a echar un cuento en la bajadita. Oh, gloria a Dios. Sí. Y a veces, son tan espirituales, que entonces, comienzan a juzgar, como en estos días. Sí, lo voy a decir públicamente. Mi amada hermana, y amiga, la pastora Raquel Mateo, estaba predicando, en vivo, en la emisora, y hubo una que, que comentó ahí, como que, ok, que era una mujer de Dios, pero que, tenía que dejar de cortarse el pelo. Puso un buen comentario ahí. Entonces, muy espiritual, muy rajatabla, para estar, para estar fijándose, en la falta de los demás, para estar criticando, pero si eres tan espiritual, ¿por qué tú no diciendo, lo que está pasando, en la vida de esa persona? Porque la hermana Raquel, no se corta el pelo, el pelo de Raquel es cortito, mejor le están creciendo. mejor le están creciendo ahora. Entonces, eso es lo que está pasando, que juzgamos a la persona, sin conocerle. como una que me dijo, hermana, muy cristiana, muy cosa, pero usted se saca las cejas, eso del diablo. Yo, pero, no que me sacó las cejas, que se me están cayendo. Entonces, eso es lo que está pasando. o gloria a Dios, Dios bendiga a mi hermana Lupita Alonso. Seguí clamando por el hombre, clamando, y mientras más clamaba, peor se ponían las cosas. ¿Qué vas a hacer tú o usted cuando las cosas salgan contrario? Aún haciendo todo lo que le corresponde hacer. Es que es muy lindo predicar de algo que usted no sabe. De algo que usted no vive. ¿Qué va a hacer cuando le toque a usted? Y ahí está el problema. Oh, gloria a Dios. Seguí orando, buscando a Dios. Y uno se siente decepcionado, porque es que en los cielos cerrados no hay respuesta. Y parece que el Señor diría, para que esta no se me muera ahí antes de tiempo, déjame otra vez mostrarle. Pero no era que me hablaba, me mostraba, lo que sabe que me estaba mostrando, la condición espiritual en la que él ya estaba. Y que mientras, y mientras más me mostraba, y mientras más oraba, se estaba hundiendo más y más. Y eso duele. Duele cuando es la persona que tú amas. ¿Sabe por qué? Porque el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces, ¿qué pasó? O gloria a Dios. O otro sueño. Porque es que, a veces cuando la gente dice, no, porque es que tú tienes que orar más. Una vez alguien me dijo, no, porque el Señor dice que tú tienes que orar más, que es que tienes que buscar más. Y yo me estaba ya consumiendo. Ya más de lo que yo estaba buscando. Yo no podía. Es que es muy fácil, de afuera. Y cuando te pase a ti, ¿actuará igual? O gloria a Dios. Seguí. Es que cuando tú amas, tú das el todo por el todo. Ese es el verdadero amor de Dios. es todavía peor cuando la persona se está dejando odiar por el otro y te está haciendo la vida a ti y a los que están contigo de cuadrito. ¿Qué es para tú decir más que se lo lleve el diablo? No voy a orar nada. Pero no. Esa no es la actitud. O gloria a Dios. Y vino el próximo sueño. Me veí que iba caminando cada vez que me metía varios días. Y le decía, hasta que no recibo una respuesta, no. Vino la próxima. Iba por un camino y de repente veo que era como como si fuera un garden, algo así como de lo que dice en Parcela, Kunuco, allá en la República Dominicana. Una tremenda serpiente, pero una cosa grande. Y esa serpiente tenía envuelto un hombre con el propio cuerpo de ella y abría la boca para querérselo tragar. Pero como lo tenía tan envuelto, no se lo podía tragar. Y al lado de ese hombre, al lado de esa escena, había otro hombre que era el que impedía que esa serpiente no se lo tragara, para no la arrancara la cabeza. Cuando yo me quedé mirando, yo dije, oh, pero si es fulano. Sí, él estaba desmayado, como un muerto. y yo no podía ayudarlo. Que lo único que podía ayudarlo era el que estaba ahí parado, impidiendo que esa serpiente se lo comiera, le arrancara la cabeza. A mí me correspondía seguir por el camino que iba caminando. Era un camino estrecho, nunca lo voy a olvidar. un camino que era de tierra, tenía muchísima piedra, era difícil de transitar. ¿Y qué camino? Un camino que parecía que no tenía final. Ese era el que me correspondía caminar. ya yo sabía, yo sentía. No es fácil, usted busca así a Dios de esa manera, con el propósito de que lo obre, de que haga un milagro, y la situación contraria, y y nada. Pero seguí, yo insistí. Imagínese usted, si todo lo que yo, que el señor, yo viví con el israelita, una persona que no conocía, esa misión tan peligrosa, ahora cuánto más con una persona que uno ama. Imagínese usted, volví a meterme con Jehová. Sí, sí. Y cuánta gente me decía, bien a mí, ay, pero tú estás rara, tú estás cansada, ¿qué te pasa? Y esa ojera, ay, buscando presencia, buscando una respuesta. Y llegó el momento, llegaba el momento que uno se desanimaba, sí. Cuando volví a meterme con el señor, miren, miren todas las veces, que a veces, ay, pero es que tiene que orar, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer cuando todo salga contrario? y tú no entiendas lo que Dios está haciendo. ¿Qué vas a hacer? Y recuerdo que esta vez, ya esa fue la última y ahí después vino antes de la separación completamente. En esa, yo iba en un auto con él y de repente venía como la policía y me dice que me pare y se mete en el cajón del auto. Cuando yo llego a la casa que supuestamente era de su padre, de sus padres, que salgo, entro y saludo, yo veo que en la casa lo que hay el luto, que di que él murió. Y yo dije, pero como que murió, sí, sí, si él venía conmigo ahora en el auto, está en el cajón, que se murió. Fue algo muy triste para mí en el mismo sueño y yo salí caminando y mientras iba caminando yo llego a un lugar que había un edificio, era un hospital y cuando yo miro hacia arriba, bendito el nombre del Señor, yo lo veo a él que está mirando desde la ventana hacia afuera y yo digo, pero ese fulano, ya ustedes saben de que yo te he hablado y lo llamo y trato de ir por la parte del frente del hospital y él baja, pero entonces, miren qué pasaba, que ni yo podía cruzar hasta donde él estaba ni él podía cruzar a donde yo estaba porque había una zanja con agua, pero un agua sucia y había como un puentecito pero la tabla estaba podrida y si yo cruzaba me caía, entonces ni él podía pasar ni yo tampoco y yo recuerdo que yo dije, pero a mí me dijeron que tú te moriste en el sueño y él me dijo, no, yo estoy acá pero si estaba en ese hospital o porque no estaba bien y solamente me dijo las siguientes palabras siento mucho todo lo que ha pasado porque tú no te lo merecías yo tuve que seguir mi camino y él se quedó ahí ahí desperté era frustrante que en cada búsqueda la señal que yo esperaba era todo lo contrario por eso que muchas veces he dicho que si hubiese sido por oración por ayuno por búsqueda hubiéramos estado juntos por eso que yo no juzgo a nadie y hay tanto cristiano que le gusta señalar y juzgar sin saber el proceso que esa otra persona ha estado pasó o ha estado pasando es un peligro es un peligro porque puede ser Dios bendiga mi amada Janet te amo Janet puede ser que lo que le a usted le dé resultado a otro no y que de la manera que Dios trate contigo lo que está haciendo en tu vida en tu familia sea muy distinta a como le está haciendo con el otro y hay que tener pero aparece en un nuevo evangélico ¡No! y todo el mundo ¡Dame! ¡Gloria a Dios! le agarro en la bajadita cuando venga el proceso y yo sé que hay muchas mujeres que lo han hecho todo porque bastante golpeadas que son las mujeres no porque la mujer la mujer y también sé que hay muchos hombres que son víctimas de mujer abusadora dentro del mismo evangelio también que están pasando lo pobrecito el Niagra en bicicleta porque hay mujeres que ya no no valoran lo que tienen que hay muchas que desearían tener a ese pedazo de carne que usted le dice ahí también para darle el cariño que usted no le da la atención que usted no le da así es ya después de de la separación y porque aquí 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 así ¡Ay! mira la hermana ya me mandó 50 estrellas ¿cuánto será eso? no la llame y ya después de la separación que empezó el proceso que luego se acercaba a lo del divorcio mire hermano ¡ay hermano! ¡ay hermano! ahí yo estaba dispuesta a el todo por el todo yo no sé como Dios no se cansó de mí de tanto de tanto que yo le suplicaba es tantal hasta leía con usted señor una entrevista con el juez para yo explicarle la situación ya también la concedió pero no valía porque acá cuando una de las dos parejas dicen no es que no es que no y usted no puede retener a nadie tampoco obligado no y para que un matrimonio funcione los dos tienen que estar de acuerdo y trabajar en eso con uno no basta hay gente que está tan engañada bendito Dios ¿qué no hice? yo recuerdo que me metí siete días en ayuno y oración usted sabe lo que una persona con un problema diabético como en mi caso meterse siete días lo arriesgué todo y con dos niños pequeños lo arriesgué todo lo arriesgué todo todo yo sentí que me moría y solamente quería del señor una sola cosa que si él iba a permitir que ese divorcio se diera que que me diera a mí la fortaleza para ese día yo soportar y y firmar entonces lo que haya que firmar lo que sea pero lo que venga yo no sabía cómo iba a ser el proceso o que le hiciera un milagro a última hora siete días entonces lo que siete días en ayuno y oración y desilicio en el piso en un tiempo de frío con gemidos con lágrimas con todo y en esos siete días el señor no dijo absolutamente nada nada yo me sentí tan yo recuerdo que una persona que se metió tres días en ayuno y oración porque tenía un plan para 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 la obra del señor y hace una cuanta cosa y quería que que el señor le hablara en esos tres días que como dios no le habló se descarrió se descarrió mi gente imagínense uno y él no habló no que de sesión pero él actúa obra cuando menos todo está esperando cuando yo menos lo estaba esperando me localizó una sierva porque yo decía señor si me va a hablar padre si me va a hablar que sea con alguien que no me conozca o que no sepa nada del caso porque que ahora hay tanto profeta hay una profetizadera hay una señores tengan cuidado no se lleven de tanta emoción hay espíritu de burjería mezclado hay fuego extraño oh gloria a dios tienen que tener pero no vale no 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 vale no vale no vale no vale ahora hay más profetas que que supermercado todo el mundo ahora el profeta usted entra a las redes sociales la profeta fulana la profeta perenceja la profeta sutaneja la profeta que se yo quien el profeta que se yo quien el profeta ya 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 no hay otro título todo tú es profeta eso es algo tan delicado tan delicado quiero ser sincera yo tiemblo que a mí me digan es más que a mí me llamen profeta digo señor por favor no 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 es que soy tan delicado que yo yo tengo temor y temblor desde llamame de que profeta bendito dios yo no sé que tanta hambre de título y la cosa yo le voy a decir una cosa ahora lo que importa usted busca presencia aleluya dios te bendiga adriana gutierre gloria a dios quizás esta clase de experiencia no le guste a muchos porque lo quieren que le profeticen y fuego por aquí fuego por allá pero si no se detienen yo sé que a veces cuando hablo es una hora dos horas pero hay cosas hay cosas ya son experiencias por el señor vivida con el señor que quizás le está pasando a usted o le puede pasar a usted y hay cosas que podría comprenderla mejor es necesario el discernimiento cosas que igual que usted yo quisiera pero dios hizo lo contrario qué va a hacer cuando salga lo contrario a lo que usted espera qué va a hacer porque cuando se está predicando que hay mucha unción y está el fuego y está la emoción pero cuando se apaguen las luces cuando ya llegue a la casa cuando vengan los procesos y no vea lo que le dijeron ahí qué va a hacer bueno le dije al señor que sea con alguien que no me conozca yo creo que fue una semana o dos después cuando no lo estaba esperando una hermana de tierra lejana que hacía imagínense la última vez que yo hablé con ella la última vez fue al principio que me casé y ya habían pasado como 10 creo como 10 años no sé y ella me localizó porque estaba en la madrugada en una vigilia de madrugada orando y de repente orando el señor le da una visión y en la visión le muestra al padre de mis hijos y a mí y el señor le dice dicen que Dios no habla así le dijo dile a Sandy que prepare su corazón porque el divorcio va porque fulano ya tiene en su mente lo que él quiere hacer lo que va a hacer y él no va a cambiar o sea lo que estoy entendiendo ahí no va a cambiar y el señor no iba a hacer nada por hacer que cambie y mire que para Dios no hay nada imposible él puede hacerlo con muchísima gente pero en ciertas situaciones que quizás puede ser la suya o la mía él sabe él sabe él sabe aleluya y lo que me dijo fue dile que el divorcio va esas palabras y me dijo me dijo tal como que iban a pasar dos años y que en ese tiempo él quería era para meterme con él para buscarlo más eso es lo que le interesa al señor nuestra relación con él sí que tenía un ministerio conmigo pastoral hay muchos que no creen en el ministerio pastoral de la mujer pero yo yo respeto eso y sé que hay mujeres de Dios que sigan adelante ya que los hombres no pueden que lo hagan las mujeres que sigan adelante ahora yo le digo al señor señor cualquier cosa menos esa porque imagínate tú sin ser pastora ya no tengo cabello imagínate siendo siendo pastora señor y y dijo a través de la sierva y dile a ella que fulano de tal sí va a llegar el tiempo que va a tocar fondo y que le va va a pedir perdón pero que va a ser muy tarde no sé qué va a pasar y mi oración es que no le pase nada porque el señor decía pero va a ser muy tarde y me dijo otra cosa que yo me la resuelve me la reservo porque si la digo yo sé que voy a dividir al pueblo uno me dice no eso no puede ser y otra así wow gloria a Dios hermana amén que así sea entonces vamos a dejarlo así esa no era la respuesta que yo quería escuchar después de haber pasado este proceso ahí buscando la presencia de Dios no yo hubiese querido escuchar sierva yo me voy a glorificar voy a obrar eso era lo que quería escuchar pero aún así había que continuar adelante y todos saben cómo vino lo del divorcio el proceso fue difícil fue doloroso muy doloroso ahora nunca voy a olvidar lo que me dijo el Espíritu Santo porque a mí me importaba mucho el que dirán la gente y el ministerio qué voy a decir inclusive yo quería sacar del libro Recatar la Oscuridad el capítulo que estaba ahí para los matrimonios donde testificaba cómo fue el mío lo lindo que era porque el proceso del cambio vino después de la muerte de Samuel y el Espíritu Santo me dijo no, no tiene que cambiar nada porque lo que tú escribiste ahí lo viviste y es real tú no mentiste y esta experiencia que ahora está viviendo así mismo va a seguir predicando y esta experiencia vas a escribir un libro y vas a ayudar a muchas personas que van a estar pasando por la misma situación y yo quiero decirle que es increíble después de ese proceso cuántas mujeres me han escrito y cuando yo leo su historia yo digo pero me están describiendo la mía lo que viví más sin embargo antes de ese proceso nadie me escribía contándome esa clase de situaciones que estaban viviendo Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios bendiga a mi amada hermana Rosy Gómez así hermana Rosy solo lo que han pasado por ahí y en mi proceso que como le testificaba ayer es increíble uno siento como un bálsamo cuando personas como la hermana Rosy que escribe así la hermana mi hermana Betsaida que pasó por una situación similar una amiga que tengo que se llama Sandra etcétera etcétera o sea que han pasado por situaciones similares dicen yo sé ese dolor ese dolor tú sientes que tú te vas a morir pero el que no lo ha pasado te va a aplicar la Biblia de Génesis Apocalipsis que no entiende que uno no está cuestionando a Dios ni que no es que hay un proceso doloroso que va a tener toma un tiempo y que si hay una herida que se está cicatrizando y viene otro golpe diferente te responde de una pero ahora tiene que empezar con la otra oh gloria a Dios y saben aleluya seguí orando por él porque aún estaba el divorcio y yo tenía la esperanza de que el Señor podía restaurar todo y me aferré seguí aferrada de la oración y el ayuno porque que otra cosa tenemos nosotros dígame que otra cosa y me metí otra vez miren todas las peces sí aún ya viéndome despreciada y de toda forma pero ahí 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 cuando me metí otra vez con el Señor me dio el Señor en ese proceso como tres diferentes sueños ya en este sueño en estos sueños que él me mostraba él no me decía él nada me mostraba ya en este proceso aparecía una mujer dicen que Dios nos revela búsquelo para que usted vea en su momento y ahí estaba yo también en el sueño detrás de él diciéndole por favor regresa mira que tú tienes una familia así me veía en los sueños y había gente en la calle yo como que así pero había una mujer una mujer que la seguía luego otra vez el Señor me muestra así mismo que yo buscaba fui a buscar a mí a uno de mis hijos y en la casa que voy para sorpresa había una mujer y luego vuelvo otra vez y yo Señor que veo la misma mujer y en la última vez estaba embarazada y él se iba con ella o sea que en esa búsqueda ahora ahora yo lo pienso yo dije Señor pero ¿cómo fue que cómo fue que llegué tan lejos de cómo fue que que te busqué tanto o sea para una respuesta y y a la misma vez aún recibiendo una respuesta contraria era para haber abierto el cielo era para que tú cambiara todo más sin embargo aunque parecía que estaba perdiendo el tiempo todas esas oraciones esas lágrimas ese tiempo con el Señor me estaban ayudando a mí para conocerlo mejor para escuchar con más claridad su voz estaba trabajando en mi vida sí o sí en ese proceso superó que habrá morir para que él se forme en mí y y y algo que no va a suceder una sola vez va a suceder varias veces aleluya sí va a suceder varias veces sí a veces la gente que me conoce se dice ay pero que tú eres así como tan ese tan así fue en su presencia que mientras yo estaba orando por otra cosa él estaba trabajando en mí sí el alfarero y saben dolió dolió mucho muchísimo muchísimo sí dolió es un proceso que usted se busca se trata de encontrarse y no se encuentra no se encuentra no pero hay algo y es que usted sabe que sin Dios no puede vivir que aunque él no te dé lo que tú quieres sin él la vida no no y siempre allá allá adentro hay algo como que te hace sentir que algo Dios va a hacer quizá no de la manera en que tú esperas pero algo aún así aún así siempre decía no no es que es que tenemos dos hijos es más tres porque hay uno que está en tu presencia señor yo sé que tú puedes hacer un milagro yo voy a seguir y otra vez me metí con Jehová sí y no era que había respuesta de una vez a veces el señor esperaba varios días esa próxima vez que me metí con él me dio otro sueño yo no sé si era ahora que caigo en cuenta yo no sé si era el señor diciéndome Sandy no insista pero a la misma vez el único que podía darme la fortaleza para ayunar todos esos días y buscarlo de esa manera era él porque de otra manera yo no podía por mi salud pero él me fortalecía entonces había un plan había un plan mira hasta donde llega el amor de Dios por un alma y muchas veces lo va a permitir sacrificarlo a usted a usted por esa persona para que usted se ponga en la brecha y quizás usted no va a recibir nada de esa persona pero Dios mostrándole la misericordia porque si no se arrepiente y un día se confronta con la muerte el día que tenga que darle cuenta a Dios él le va a presentar mira mira lo que esta mujer hizo por ti y tú no lo valoraste mira lo que hizo este hombre por ti y tú no lo valoraste mira lo que hizo papá por ti mamá por ti tus hermanos o los hermanos en la fe y tú no lo valoraste Dios bendiga a la hermana Ingrid Maribel si es que hermana Ingrid es que no entienda cierto proceso dicen que usted que uno está loco pero hay que vivirlo luego ahí el sueño que tuve ¿sabe cuál era? que estaba en un lugar y de repente me lo mostraron a él como en un horno que se estaba quemando yo no veía el fuego pero lo que había era oscuridad y estaba en tormento y el horno tenía una puerta y yo quería abrirla pero esa puerta no podía abrirla hombre humano un humano no podía abrirla y estaba hasta desnudo y se veía una experiencia y yo lloraba yo quería romper esa puerta yo quería enterrarme pero no podía no dependía de mí y yo le gritaba y quería ayudarlo lloraba y le rogaba al Señor fue una experiencia terrible y yo recuerdo que en esa condición él estaba desnudo así abajado pero estaba en tormento y logró mirarme logró mirarme y lo que me dijo fue yo no puedo yo no puedo porque lo que estoy haciendo no puedo dejar de hacerlo esas fueran sus respuestas creo saber por dónde va la cosa pero hay situaciones cosas que tienen a gente atrapada que ya solo salir de ahí solo Dios solo Dios porque han tocado llegaron tan profundo en ciertas cosas pero que a veces decimos que que después de tocar fondo lo que quede subir para arriba hay gente que ya han tocado fondo que por sí solo ya no pueden subir no hay fuerza no hay solo un milagro de Dios y uno quiere uno quiere mover el cielo uno quiere solo Dios pero aún así seguí clamando seguí clamando ustedes saben por qué yo seguí seguí clamando y parece aburrido esto yo contándose como que digo siempre esto como que aburre pues como fue cuando se ama y a pesar de yo continué porque es que usted no quiere que le pase nada cuando el amor es genuino entonces yo continuaba también por otra razón porque yo decía es que el señor es bueno señor tu re bueno yo sé que el señor es bueno si yo decía señor es decir acuérdate señor acuérdate que fue el esposo que me diste acuérdate señor como era todo además acuérdate señor que su trauma vino con eso le pegó duro le decía yo el señor yo trataba de estar como los abogados cuando así así y yo siempre ahí tenía la esperanza o sí sí y aún sigo teniendo la esperanza de que Dios haga algo en su vida por su alma era como cuando el proceso con mi hijo Samuel que a pesar de yo saber que el señor se lo iba a llevar yo decía pero es que el señor es tan bueno que él puede hacer un milagro él puede cambiar de opinión a última hora eso era yo inclusive cuando cuando a Samuel lo estaban bajando para enterrarlo yo tenía la esperanza que que lo iba a escuchar llorar porque hasta ahí yo esperaba que que un milagro ocurriera eso pasaba ahora con el padre de mis hijos y eso es lo que me llevaba no importaba lo que me dijera o me hiciera o sintiera que sintiera odio por mí o lo que sea sin hacerle nada porque así es que el enemigo pone a la persona sí seguía y para seguir usted tiene que tener el amor de Dios en su corazón ¿sabe cómo usted puede hacerse dar cuenta que cuando cuando usted está cerca de Jesús si usted está cerca del corazón de Dios usted va a pensar dos veces decir no no voy a orar usted va a pensar dos veces criticar a su hermano atacar a su hermano usted va a pensar dos veces sí usted lo va a pensar dos veces y y nada a pesar de todo eso sí seguí clamando seguí clamando y llegó un momento hacen como ya para de dos años para acá precisamente hacen dos años de dos años hacia acá que de repente se le metió como un odio o sea no odio pero no me soportaba y yo tenía pero está todo bien te hice algo que pasó habla conmigo que te molesta sí y oraba pero entonces ahora veía algo diferente en mis oraciones cerraba los ojos y lo que veía era un Buda y hasta lo abrigo señor un Buda y me llegué a soñar con también como como estando en uno de esos lugares allá en Asia y el ataque de un templo algo y yo no entendía no entendía y por varias veces aún me levantaba el señor en la madrugada y orando a veces durmiendo me despertaba porque durmiendo veía me veía un altar y veía que tenía mi nombre y que que le soplaban como 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 humo un día acá mismo no hace mucho yo me fajé acá en el espíritu estaba orando y el señor me mostró a ese demonio era un Buda y eso fue una batalla que yo me levanté y comencé a orar en el espíritu y era como que de verdad tenía una espada en la mano eso duró horas duró horas y en el espíritu yo sentía sopla y yo veía claro fue como que me metieron fue algo tan profundo que como que me metieron en la visión porque el espíritu santo me dijo sopla y yo veía el altar y cuando comencé a soplar así literalmente era era veía como se apagaban las velas las velas esa experiencia así tan fuerte y hay cosas que 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 en el momento el señor no te la revela no te la pero después a su tiempo porque todo a su tiempo te la da a entender y precisamente en esta semana es que entendí la cuestión del Buda la cuestión de entendí por qué hace casi dos años que todo esto viene ocurriendo y mi pregunta también era que hace dos años mi hijo mayor no podía dormir o sea la pasa bien pero para dormir me ha llamado hasta de madrugada por ejemplo él está para allá con el más chiquito no hay problema pero con el mayor sí pasa el día entero allá pero va a dormir donde una señora de confianza y cerca y yo ese señor aquí hay algo hay cosas que suceden en el ámbito espiritual hermano que a menos que usted ore intensamente Dios no se lo va a revelar porque ahí está el problema que queremos respuesta rápida pero no queremos pagar el precio no queremos pagar el precio y no desesperamos aleluya y ahora que me entero miren como Dios obra que precisamente hace dos años él está con esta persona y yo lo sabía Dios que me lo muestra me lo revela ahí entendí lo de la mujer en el sueño hacen dos años que mi hijo se siente así y y es porque también por causa del trabajo de él de allá de ese lugar donde la mujer habían comprado una máquina donde él trabaja y él tenía que era parte de los que van a instalarla y hacerla trabajar ahí se conocieron entonces hace dos años que precisamente se conocieron y hace dos años que está sucediendo todo esto lo del Buda lo del altar Jonás que no puede dormir y tantas cosas y ahora fue que entendí oh señor Dios revela sí sí oh sí oh sí y han sido muchas cosas más y mira lo lindo del Señor Espíritu Santo ponía en mi corazón ayer empecé todo lo que te he mostrado acerca de él desde el principio hasta el final lo vas a escribir y se lo va a decir se lo va a dar y yo le he contado la mayoría de la A a la Z y capítulo cerrado ah y eso no es todo en este proceso bueno hace menos de un año que estuve también otra vez orando orando por él y en una semana en una semana hasta me preocupé el Señor me me dio dos sueños miren que miren que cosa no me lo da antes y después después que termino sea cinco días siete días del proceso uno teniendo la esperanza de que algo suceda bueno y es todo lo contrario y en ese sueño me sueño que me llamaron de un país lejano de un país lejano donde supuestamente él estaba trabajando y cuando me llaman era como un inspector y me dice ¿es usted la señora Berman? y yo le dije que sí me dijo le llamo para informarle que el señor Berman ha muerto yo me quedé como luego en esa misma semana otra vez se repite el sueño y no estaba pensando en eso me llaman también de tierra lejana para decirme preguntarme ¿es usted la señora Berman? sí y la persona que estaba en el teléfono me dice le llamo para informarle que él murió pero no sabemos cuándo enviaremos el cuerpo así mismo y yo me decía pero señor yo me metí todo este tiempo contigo para esto para esto entonces hay cosas que que uno no no la vamos a entender y que trata de entenderlo y volverse loco como también me entero de 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 la persona asiática porque el señor me lo revela en un sueño él es tan lindo él es tan lindo y y y es increíble como sucedió tal como me lo revela que creo que ayer lo mencioné él estaba en un lugar trabajando en un país cerca de acá regresó como siempre tenía prisa por hacer compra y arreglar algunas cosas de la casa porque esperaba una visita que era una mujer que venía de lejos y en el sueño yo estaba partida yo chorraba como cuando uno se le muere un familiar que dolor no sé así estaba en el sueño si y luego día me entero precisamente ya no era un sueño él estaba en el mismo país donde yo lo soñé en el sueño él regresó tal como sucedió en el sueño tal tenía que hacer compra hacer cosas porque al día siguiente tenía que buscar a la famosa visita que llegaba de ese país y si mi corazón se se partió si tal como estaba en el sueño igualito igualito y la persona está hasta mis hijos se alegraron están por allá disfrutando hermano mire aleluya hay una parte que la parte humana entonces eso era lo que el Espíritu Santo trataba con mi vida que es muy fácil escuchar testimonio extraordinario este maravilloso cuando Dios obra a a a a favor de lo que usted estaba pidiendo cuando usted ve que lo hizo pero y que de aquellos que no tienen el final que usted espera a pesar de haber pagado el precio a pesar de haberlo hecho todo pero usted sabe que lo interesante que es la partecita que muchos no ven que a pesar de la prueba en la cual te siente te siente triza te siente morir te siente que te desangra que que tú pensarías pero si el Señor me ama porque no quita esta prueba porque duele tanto porque lo ha permitido así a pesar de eso que para decir hasta aquí llego en medio de ese proceso tú haces como hizo Job Dios dio Dios quito sea su nombre bendito yo sé que mi redentor vive aunque esta mi carne sea desecha al final yo veré al Rey es un testimonio señor el alma está rota el corazón está roto señor siento que me muero de dolor pero aquí estoy primero muerta antes que renunciar a ti antes que dudar de ti eso para eso si hay que tener la farda o los pantalones bien apretados para eso para mirar atrás y decir oh hubiera podido decir usted hubiera podido decir que ya mucho tiempo separado divorciado un clavo saca otro clavo pero te está guardando para Dios por ahí dice un refrán que amor es ver a la persona que tú amas siendo feliz con otra te va a doler pero sí y duro es no no pagar con la misma moneda cuando tú cuando hay cosas que tienen tus manos que puede hacerlo pedazo sin embargo tú dices no es por es por los frutos que vamos a ser conocidos y Dios va a probar lo interno del corazón y muchos dirán pero que tanto que lloras tanto que quejate pero ahí en el señor llora pero ahí señor ahí sé como Dios quiere que tú sea yo no sé usted pero yo me jarte de la careta mi alma adora a Dios a mí me han escrito mujeres que yo dice señor prometan es lo mismo que yo he vivido que ahora están pasando tal como el Espíritu Santo me lo dijo un día ahora están en el proceso de que el marido la ha alejado le ha pedido divorcio se ha querido ir con otra mujeres mujeres que me consta que son han sido buenas mujeres buenas esposas con hijos sierva del señor y no que se han descuidado como muchas lo hacen no pero si uno de los dos se descuida imagínense ustedes y ahí afuera están las mujeres que no le importa si he casado a lo mejor les indica ay no yo no soy celosa sí y los hombres muchos hombres no todo no todo porque yo he conocido y he escuchado historias de hombres que dicen yo amo a mi mujer no importa lo que sea entonces la mayoría es como darle una bofetada a la mujer en la cara aparte de eso porque se la buscan jovencita y ellos ya de edad porque imagínense cuando una mujer le lleva a un hombre un hombre le lleva 10 años 11 años 12 o hasta 15 al principio no se nota porque está todo hermoso están enamorados pero después después pasa factura pasa factura y entonces ven a la mujer que aunque se ve bien que se yo que pero la otra tiene 10 o 11 años menos pasa factura pero hay que seguir confiando en el señor y ahora más en este tiempo porque ahora usted está llorando como dice la alabanza de mi hermana David Guzmán pero Cristo viene Cristo viene y va y entonces cuando llegue ese momento o sea que nos mande a buscar o que o que o que surge el arrebatamiento no me si valió la pena y el señor el señor le puede sorprender a usted o a mí con algo que no esperamos o si y cuando viene a ver usted que estaba llorando tanto ahora le va a tocar reír porque nada pasa desapercibido delante de los ojos de Dios él lo ve todo todo amados hermanos todo oh gloria a Dios todo y yo 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 le doy gracia al señor que en todo estos días wow vi a mi hermano Miguel por ahí de allá de Chile que le digo cariñosamente el mosquito tenemos una amistad de hace muchos años para la gente no se vaya a confundir una amistad de muchos años y y no es que siempre hablamos no pero en mi proceso como me sentí en estos días con ese tablazo que recibí eh tuvimos la oportunidad de hablar creo que fue que me dio un mensaje o algo y fue de tanta bendición tanta bendición eh para mi vida eh y personas que que wow que Dios usa por ejemplo eh siempre menciono al hermano William que que ha sido de mucha bendición su mamá y y muchos de ustedes a mí me han escrito personas que yo todavía no he podido contestarle pero al leer sus mensajes estoy tan agradecida porque eh tantas muestras de de cariño de de wow está morando por por usted aún algunos sin saber qué le pasa a la hermana eh el señor ha puesto en su corazón Sandy necesita eh la 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 oración eh porque el señor el señor nos conoce el señor nos conoce y quiero decirle hermano cuando alguien esté pasando por ciertas situaciones que aunque usted no la ha vivido tenga cuidado qué le va a decir parece muy sano muy lindo darle cinco o diez textos bíblicos o una oración quizás aunque parezca bien quizás ese no es el momento quizás esa persona lo que va a necesitar y que usted le escuche que es llorar quizás lo que necesite es llorar después que llore ya oh gloria a Dios y luego después haga una oración por fortaleza pero no comienza de que no porque tú sabes que que el señor el señor sufrió también igual que tú y además tu sufrimiento nunca se van a comparar a los de él tú sabes que la Biblia dice que aquí no hay uno que no haya dejado padre y madre que no vaya a tener una recompensa mayor así que olvídate de eso borrón y cuenta no señores así no así no sabemos la mayoría lo que dice aquí la palabra eso fue lo que intentaron hacer los amigos de Job con él y no era no era el momento adecuado no no lo era yo doy gracias al señor por todo él es el único que te va a entender mucho mejor que nadie mucho mejor que nadie él llegó un momento que yo como me sentía así pero lo bueno es que en mi caso cuando estoy en prueba la prueba el tablazo lo que venga me acerca más a Dios oh sí 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 incluso hay personas que el señor le ha ministrado cuando Sandy hable contigo solamente déjala llorar ya no necesito otra cosa porque él sabe que es lo único que necesito y así voy a su presencia y es como es como poner mi cabeza encima de él y que me deje llorar porque él mismo sabe que somos humanos y que el proceso duele pero que es necesario bendito Dios ese es nuestro señor aleluya y llegó llegó varios momentos varios momentos donde yo le decía al señor señor por favor yo no sé cómo calmar este dolor yo sentía que literalmente me estaba desangrando yo sentía como que acá en esta parte de acá por dentro me estaba desangrando sí era como que me ahogaba o sea el dolor hermana pero si tiene dolor es porque necesita sanidad que tantas cosas el señor sabe de lo que y muchos de lo que han vivido experiencias saben a lo que me refiero y eso se lo llevaba a Dios decía señor si tú no quitas esto porque yo no sé cómo hacerlo sí es como que una persona está herida y que el doctor le diga al paciente no júrese usted mismo opérese usted mismo él no va a saber él no va a saber entonces al señor y cada vez que iba a su presencia sin importar el tiempo que pasaba todo esto es reciente cuando me levantaba yo me levantaba de orar de gemir como cuando te ponen una inyección para calmarte un dolor así sentía la calma y de repente se iba como esa el efecto que hace y volvía el dolor y tenía que volver otra vez a él así y con la oración de muchos de ustedes fue que pude permanecer hasta el día de hoy y recuerdo que hace poco le dije al señor señor tú me has dicho que tengo que hacer tantas cosas pero yo no sé cómo empezar así les hablo y le decía señora quitas esto duele él escucha oh sí y de ese momento fue como que me puso una inyección es para que me puedan entender que usted se siente como cuando está en recuperación sí pero con la mirada hacia adelante hacia adelante y me ha estado recordando las promesas de sus palabras de sus palabras pero también los mensajes que él me había mandado anteriormente y que ahora por eso es que hay cosas que hay que guardarla han servido de wow wow donde él me decía tiene que seguir adelante es necesario que transmita mi palabra lo que lo que yo hago contigo bendito el nombre del señor porque hay gente que lo esperan no te preocupe porque yo me preocupaba señor pero de la economía señor yo quiero de trabajar y es increíble que todo lo que yo le decía aquí a él él usa un canal que no sabía nada para ministrarme a mí tú ocúpate de lo mío de lo que yo quiero que tú hagas de lo que yo quiero que tú transmita da ese alimento y yo me voy a ocupar de lo que tú necesitas no te va a faltar nada yo voy a tocar los corazones yo los voy a poner en el corazón de esas personas y así comenzó que yo creía wow es como cuando usted tiene preguntas y como que se la aclaran tan bien tan bien en este tiempo quiero decirte que pase lo que pase confía en su fidelidad porque él es fiel él es fiel él es fiel y y hay proceso que es necesario que viva que quizá él te va a decir como a mí yo sé que te duele pero es necesario puede ser que esa situación que tú estás viviendo sea solo por un tiempo pero que luego que el Señor haga lo que quiere hacer en ti o en esa otra persona o vuelvan las cosas y y y se arreglen él es experto en transformar corazones en transformar hogar en cambiar pero que sea necesario que eso suceda bendito el nombre del Señor y recuerda que vamos a ser probados vamos a ser probados con todo esto yo yo he estado viviendo y he vivido lo que él me dijo un día lo que él me dijo un día lo he testificado muchas veces hay cosas que cuando usted está enamorado de Dios emocionado usted va a decir no quien yo por el Señor hago lo que sea yo por el Señor doy mi vida el que se quiera y el que se vaya pero muy distinto estar en la situación muy distinto porque cuando yo como le contaba cuando yo yo me casé un año después era plan de Dios traerme para acá y sin él yo no hubiese estado aquí no hubiera estado aquí y si me hubiera llevado de la gente si el Señor hasta ahora me ha respaldado es porque aunque en el proceso se llora se sufre uno no entiende uno va caminando como atienta pero ahí tú te mantienes en la voluntad de él en lo que él quiere que haga aunque no entienda aunque los cielos estén cerrados pero tú vas a ver su respaldo esa es la diferencia ahora hay cosas que Dios la va a hacer no cuando nosotros queramos sino en el tiempo que él tiene señalado para eso entonces cuando el Señor trató conmigo hace muchos años atrás yo no sabía que todo esto que ha pasado iba a pasar pero Dios lo sabía por eso fue que en el 2005 el Señor me preguntó diciéndome Sandy Sandy Fuente no me llamo Sandy Berman con mi apellido de casada sino Sandy Fuente como solía llamarme si te quedara sin tu esposo si te quedara si te quedara sin él el hombre lo especificó así mismo el que yo te di porque a veces dice hermana eso fue que usted se movió porque te da pero así sin ser la voluntad de Dios eso fue que fue usted que eligió eso fue porque lo de Dios permanece porque se aplica la palabra que lo que Dios da nos trae tristeza con ella y bla 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 y no saben a veces no saben a veces darle la interpretación a eso que te he escrito en la palabra al único que escuché yo que interpretó eso como era fue al doctor Peter se me olvidó del apellido que es psicólogo él también evangelista o conferencista de qué manera muy diferente como nosotros pensamos y yo dije wow de verdad que así es y el señor fue específico tal como me dijo lo escribí al que tú amas al que yo te di me seguiría sirviendo y yo dije que sí señor tú sabes que yo te amo esto no fue un cuento esto fue real yo lo escribí con fecha y todo y la persona amén Peterburgo y la persona que usó era un pastor de tierra lejana de allá de Chile que no nos conocimos es tan tal que cuando era una sielva que estaba en Estados Unidos que quería que yo predicara en la emisora que tiene ese pastor insistió tanto dándome su teléfono que me dijo por favor llámalo y yo llamé y cuando yo llamo él levanta el teléfono y cuando yo iba a decir quién era Sandy Bergman no esperó ni que yo dijera el nombre salió una hablando lengua pero la voz del señor me llamó por mi nombre Sandy Fuentes cómo sabía que yo me llamaba Sandy Fuentes y todo lo que me dijo cuando la hermana que conocí me conoció como Sandy Verme nada más no vimos una sola vez y era porque yo estaba predicando en una iglesia que no hubo una conversación así sucedió mi hijo te voy a hacer tres preguntas sí y la primera fue la del esposo yo le dije claro señor en mi mente le dije yo sí señor tú sabes que yo te amo te seguiría sirviendo pero esa palabra ese sí iba a ser probado ahora yo no sabía cuándo ni cómo me dijo Sandy Fuentes te voy a hacer una segunda pregunta si te dejaras sin hijos oiga bien si nunca te diera hijo empezó si nunca te diera hijo ¿sabes por qué si nunca te lo diera? porque él me había prometido que me iba a dar tres hijos y hasta el nombre del primero estando en Nueva York ya me lo había dado me seguiría sirviendo y si te puede dártelo una pregunta dos en una si después de dártelo te quedara sin ellos no te lo quitara no te quedara sin ellos me seguiría sirviendo yo le dije que sí si yo ya te mi mente rápido señor tú sabes que yo quiero mis hijos pero sí y en la tercera ahí me dijo Sandy Fuentes te voy a hacer una pregunta la tercera y piensa así me dijo y piensa muy bien antes de responderme si te quedara sin tu esposo y volviendo lo repitió sin hijos sin casa sin carro me habló de unos hijos que no me lo había dado me estaba mencionando un carro que no me lo había dado y me estaba mencionando una casa que todavía yo no la tenía porque vivíamos en un apartamento me seguiría sirviendo y amando entendí de amando al final mira la diferencia porque era que todo porque en una situación así es muy fácil decir ay señor lo que tú quieras ay aquí tu sierva adnegada bla 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 hay que esperar vivirlo hay que esperar vivirlo bendito Dios porque iba a ser un golpe tan fuerte que era para decir si no yo no quiero servirte como muchas veces llegué a decirle en proceso si así es que tú me amas yo no quiero tu amor quédate con él y el señor usted dirá es una falta de respeto no el señor la falta de respeto de la hipocresía que muchas veces queremos presentar por aquí también delante de Dios y a Dios no podemos engañarlo él sabe lo que hay en el corazón él sabe y hay muchos que los que se andan fijando a que si tiene un pintalabio que se sacó se sacó una petaña mire hay pruebas aleluya usted se cree que que embovería cosa que con agua y jabón se limpia por eso me gustó a mí un mensaje que alguien me mandó de 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 la sierva mendiola que bueno siendo honesto muchísima gente no quiere saber de ella ni en pintura que si es del diablo que si un montón de cosas si es del diablo de Dios eso no es problema mío eso no es problema mío de que hay muchas cosas que no me parecen y que no estoy de acuerdo no no ahora de que hay muchas cosas que que lo que que enseña y predica no estoy hablando de fetichismo hay muchas cosas no pero hay alguna otra que que tiene 100% la razón ahora el señor me 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 ha dado una madurez que yo he aprendido a escucharlo todo y retener lo bueno no me edifica esto a un lado y muchas veces cuando pongo algo en mi página no es que estoy de acuerdo con todo lo que está ahí pero hay cosas que edifican que me que que son son consejos que si uno lo pone en práctica muchas mujeres le harían muy bien especialmente en el matrimonio en el matrimonio entonces a veces la persona me ha escrito hermana pero que hay mucho no convertir convertido que usted no puede poner eso que se yo que patatín es muy sencillo por más nuevo convertido que usted sea si hay un video y a usted no le gusta la persona cambie de página cambie de canal váyase a youtube y ponga otra cosa que le edifique usted es un adulto es una adulta pero muchas veces se queda nada para estar criticando y murmurando y no atiende hay un mensaje que yo puse de ella porque me lo mandaron y lo escuché completo y como yo digo wow esto yo tengo que ponerlo en mi página tengo que ponerlo en mi página que hay cosas que no van si es cierto pero yo no me voy a fijar en eso yo voy a fijar en eso que necesitaba escuchar y que hay otras que necesitan escucharlo y que si lo ponen en práctica le va a servir y fue un mensaje que si usted no lo ha escuchado está en mi página búsquelo si no buscan a youtube acerca de la glotonería y estaba hablando acerca de la glotonería y como aprendí acerca de eso yo digo wow entonces eso que ya habló de ese espíritu de esa glotonería eso es cierto eso es para escucharlo y ponerlo en práctica eso lo bueno y luego habló de un caso que le estaba pasando un hombre con su esposo con su esposa que ama a su esposa pero de que se metió al evangelio se puso gorda se puso horrible se descuidó de una manera y él ama a su esposa no quiere perderla a él no le importa que le sirva a Dios que vaya a la iglesia pero no es la manera en que se ha puesto y ella estaba hablando wow vale la pena escucharlo y es verdad que lo que dijo fue claro claro y pelado como llamó la cosa como se llama pero es para mira es para cualquier mujer que tenga un marido y que la cosa también decir ay ay pero espérate déjame yo coger nota déjame yo coger una notica y anotar todo eso escúchelo el que tenga escúchelo ahora el que no el que tenga su opinión diferente de ella mire ahórresela a mí no me mande dije que si esto que si es lo otro no 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 señores señores por favor que yo no opine y no significa que sea que esté ignorante de la cosa es que hay cosas que el señor me muestra clara pero que yo no tengo porque está usted comprende porque es que yo digo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y yo no sé la situación que me pueda ver mañana además esto no me corresponde a mí echar más más leña al fuego echar más veneno y hay gente que se expresan de ella con un odio y yo le voy a decir una cosa a mí mucha gente dice no que tú tienes que tener cuidado porque hay gente que te siguen que se yo que mire si ustedes no me conocen el que entró nuevo irá conociéndome pero en mi página ustedes no van a ver que yo voy a estar poniendo nombre y apellido de gente para criticar a nadie no 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 lo que ponga en mi página si la persona a usted no le gusta no lo escuche no lo escuche pero si pongo algo es porque hay algo hay que me interesa que algunas personas escuchen lo que piensan más o menos como yo lo que no entonces adelanté un poquito más oh gloria a Dios y así y yo lo voy a ser sincera siempre siempre con las cosas que esa mujer vivió dentro del evangelio yo estoy en el evangelio y pónganlo por ahí si quieren porque a veces cortan pedacitos yo estoy en el evangelio yo no creo en religión yo no sigo religión yo no soy religiosa yo sigo a Cristo y estoy en esto que se llama evangelio ¿tú sabes por qué? porque sigo es al Señor Jesucristo a Él que yo amo pero si no hubiera sido por Él porque tuvo un encuentro con Él de verdad con las cosas que se ven y claro es normal es bíblico es bíblico todo esto lo vamos a ver por eso es que usted tiene que estar con la mirada puesta en el Señor porque aunque hay mucha gente por ahí que 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 están haciendo muchas cosas que dan asco y repugnancia hay hombres y mujeres de Dios jóvenes y niños que están están ahí peleando la buena batalla de la fe están ahí pagando el precio están ahí en la lucha luchando por lo mismo que usted y yo estamos luchando con defecto porque aquí nadie es perfecto y a veces lo que más señalan y más critican son los que lo que tienen la vida más grande bendito Dios entonces yo no puedo yo no sé yo no puedo yo no puedo que si el canal que Dios usa como bendición para cualquier cosa en mi vida oiga entonces yo comenzar por ahí a matar a esa persona pues por ejemplo en el caso de ella las las alabanzas la mayoría de las alabanzas han sido de mucha bendición para mi vida si digo wow señor si me han mandado porque yo no tengo tiempo para estar siguiendo la gente pero me han mandado algunos mensajes que algunos digo bueno señor con esto no estoy muy de acuerdo pero con esto si y eso es lo que hay que saber si es de Dios o no es de Dios no hermana porque que eso está a la vista si es de Dios o no es de Dios el señor que se encargue señor que se encargue ahora yo personalmente yo personalmente le tengo cariño como si tengo le tengo mucho y mira que no la conozco pero en mi persona la veo y le tengo cariño siento cariño por ella de su forma de ser eso es su forma que ya lo que ya lo espiritual la relación ya eso el único el único grupo o ejército que yo he visto que nada más aman a la persona mientras son parte de ellos el pueblo evangélico en el evangelio la mayoría hay un grupito que se puede sacar me corrijo perdón hay un grupito si hay un remanente que estando tú adentro o afuera te van a seguir amando igual pero de lo contrario te van a amar ay mi hermana mi hermano ay pero si rebalaste y te caíste o te fuiste al mundo eres hombre o mujer muerta para ellos el amor que te decían tener y que mi hermana ni de primo te ven por un lugar por un lugar y mejor cogen por otro yo sé de eso eso lo que está diciendo así el pueblo así es la mayoría no todo del pueblo evangélico y cuando te usan y después ya tú no le sirve te ponen una cruz así que ponga su mirada en aquel que le llamó en aquel que le llamó en él porque si la ponen ahí usted no va a querer saber nunca de lo que se llama algo evangélico hay mucha gente allá afuera que están herida alejada de Dios y Dios no tiene la culpa sino pues gente religiosa con falta de misericordia que han tomado la posición de Dios y así es mi alma adora al Cristo de la gloria entonces concediente a ella para que nadie se vaya a confundir porque ya me me han escrito varias personas con eso mismo yo soy clara mi gente bella si usted no quiere seguirla no la siga si a usted no le gusta a ella ese es su problema no la ponga en su página ya pero no quiera darme una cátedra de que de quien es ella por ahí es un audio de uno cuantos pastores expresándose de esa mujer de una manera tan cruel tan burgar wow que mire puede ser quien sea y un hombre más si se trata de siervo de Dios jamás deberían expresarse así de una mujer porque me imagino que como hombre tienen que tener esposa y tienen que tener hijas y si eso es lo que sale de su boca es porque eso es lo que está en el corazón no todo el que me dice señor señor entra al reino de los cielos porque lo que yo escuché si para ello ya está tan perdida pues mire van a ser entonces vecinos allá en el infierno porque de la manera que se expresaron de ella no es por una gente entrar al reino de los cielos no entonces esa es mi opinión yo no no soy yo no soy judía yo no no yo yo sirvo al señor jesucristo pero hay temas que uno aprende de que tiene de que tiene si si aprende entonces coja si no le gusta ok pero coja lo bueno y ese que le hablo de ese tema de la glotonería creo que así tiene un nombre tiene un nombre es bueno que las mujeres la mayoría las mujeres lo escuchen especialmente aquella que creen tener a los maridos muy seguras de que porque son cristianos escúchelo y ahora si usted es muy santa tan demasiada santa entonces no lo escuche porque hay palabras fuertes pero yo le voy a ser sincera yo quería digo ay dios mío donde consigo yo quería conseguir un lapicero para escribir y después me acordé dije que voy a escribir si yo no estoy casada no tengo marido no pero 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 al menos ya está en youtube y bueno lo que ella dijo pues eso yo lo sabía y y hay que ponerlo en práctica mi gente hay que poner si usted tiene a su marido póngalo en práctica póngalo en práctica póngalo en práctica que si la competencia afuera está fuerte jaja si 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 mi gente bella es más yo lo vuelvo a escuchar para volverlo a notar no sé que se me haya olvidado algún punto porque uno nunca sabe si uno nunca sabe si 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 oh gloria a dios no es que hay gente que a veces te te mandan tantas cosas te dicen tantas cosas como que uno es un ignorante no yo sé todo lo que se está moviendo lo que se mueve lo que pasa que eh he aprendido a observar y a callar y hablar cuando tengo que hablar bendito el nombre del señor pero eh eh y mientras más año paso estoy en el evangelio me siento una bebé como que estoy empezando ahora pero ya son 25 años no siendo cristiano en el ministerio y he conocido y he visto de todo lo que pasa que no no estamos para uno ponerse en la misma posición de tú me dices yo te digo como hay mucho que por conseguir tanto like tanto me gusta están convirtiendo esto en chisme en crítica en señalamiento y y deberíamos aprovechar el tiempo para traerle a las personas que nos ven y nos escuchan una palabra de aliento bendito el nombre del señor y y presentarle el plan de salvación no un plan de salvación en no te ponga esto quítate aquello porque ese otro hay gente que están a punto de ponerse una soca al cuello y la y la mayoría de los mensajes que si esta mujer que si tiene la fardita corta que si tienen esto que si tienen lo otro deje que el pastor de esa iglesia de esos miembros de la doctrina le enseñe lo que dice la palabra aproveche estos medios para para que el que no es cristiano escuche y el que esté medio frío se caliente mi alma adora a Dios que hay cosas aún más importantes que que tratar santo santo es el cordero entonces mi gente sea lo que sea que 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 esté pasando pues fortalezcas en el señor yo sé que hay momentos en que usted sentirá los cielos cerrados y quizá como le he dicho la respuesta que usted reciba sea ese silencio de parte de Dios y todo contrario a lo que usted espera como verá yo yo lo he vivido y aún a esta altura de juego le soy sincera sigo con con la esperanza en mi corazón de que el señor tenga misericordia de él porque porque wow es alguien muy especial para mí me dio tres maravillosos hijos vivimos cosas tan hermosas y sé que todo empezó por ese proceso ahí fue que empezó todo ese proceso todo ese proceso que si yo no hubiese estado firme en el señor tal vez yo hubiera estado igual que él la diferencia es que yo en vez de alejarme del señor me acerqué más a Dios pero fue fuerte fue fuerte entonces yéndome allí ahí digo señor yo sé que tú puede obrar pero es preocupante cuando la persona le ha dado la espalda a Dios y en vez de de salir lo que se está lo se hunde más y más y duele duele pues como vuelvo y le digo de quien usted siente de quien usted quiere de ahí que le va a doler sí bendito el nombre del señor yo sé que ah bueno antes de hablar de mendiola ya terminó de esto y ahora me acordé que no lo terminaba le decía de cuando el señor me había dicho de perder todo eso yo dije que sí pero mire pasaron varios años y como la hora de la prueba vino y ese sí fue probado entonces hay muchos dicen que no porque es que lo que dio nadie no lo quita no no porque si yo me encargo de la obra del señor ese tiene que encargar de lo que por eso que nos llamamos sorpresa sorpresa pero es que hasta que no vive la experiencia no lo va a entender y mire el proceso de todo y si me quedé sin el marido pero saben a pesar de todo lo que le dije al señor si señor te seguiría sirviendo eso fue probado y si no para el señor saberlo no para yo misma darme cuenta si de verdad era un amor genuino y también para que Satanás el señor lo reprenda como pasaba con Job se diera cuenta acaso sirve Dios acaso sirve Sandy o Raquel Mato o la hermana Ávila la hermana Sirvia el bendito el nombre el hermano Juan Antonio el hermano William la hermana Cleo Sánchez acaso sirve la hermana Sarita y todo lo que están ahí a Dios en parte quítale eso que ella o él tiene seguro y a los pedazos para que veas si no blasfema o se queja o te deja o si pues bueno quítaselo quítale el marido quítale la esposa quítale pero no la toque no lo toque si y usted si sabe que lo que está pasando y un grupo de gente ah no eso fue que se descuidó ah no eso fue que no fue de Dios ah no eso fue que 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 eligió mal así 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 estaban los amigos de ho si y uno sin entender nada y vino la prueba tengo amigos dos hijos todavía pero vino la prueba con Samuel y fue fuerte pero ahí también sabía que aunque no tenía Samuel sin Dios no podía vivir y aunque no entendí sin él aleluya eso es un testimonio se llevó la promesa me dejó con los brazos vacíos con el alma partía pero aquí estoy eso la casa que cuando Dios me dijo era un apartamento pero la casa mi primer hogar si era tan real que cuando antes de yo pensar vivir en Alemania el Señor me habló y hubo gente que tuvieron sueños y me dijeron yo me soñé contigo que tú vivías en Alemania y tú me enseñabas Alemania inclusive frente a tu casa la callecita había un pedazo que era como la del malecón que tiene como mucha piedrecita así mismo fue cuando yo viví cuando vine a vivir cuando en esa casa frente a mi casa de donde empezaba hasta un pedacito así mismo como el malecón mire mire si era Dios mire si era Dios aleluya y cuando me hubieras podido quedar ahí pero tenía que salir porque porque la casa yo no podía pagarla todavía faltaba poquito para terminar de pagar pero aún así yo no tenía un trabajo en sí era demasiado grande imagínate solamente habitaciones de dormir tenía siete era bien grande el señor la dio así y en tiempo de invierno se sentía fría porque para prender la calefacción eso costaba y se estaba arreglando poco a poco pero era el hogar entonces él se quedó hasta que se pudiese encontrar a quien venderla y cuando cuando se vendió hasta prácticamente la regaló se vendió más barata ese cazón que 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 lo que habíamos pagado cuando se compró sin incluir lo que se había invertido sí y fue duro fue pasar porque tenía que pasar cada rato por ahí ver que otro la estaba arreglando que otro estaban viviendo ahí donde yo sé que ahí peleé tanta batalla donde corrieron mis hijos o sea tenía un significado no monetario sino algo especial para mí por la experiencia maravillosa que había pasado con el señor sí sí y y recuerdo que un día pasé y la parte de atrás afuera lo que cogieron compraron la casa cuando iba con el auto que iba porque le daba la vuelta una equina la cocina completa muchos de ustedes se acordarán de aquel testimonio de cómo el señor me regaló la cocina el dinero y la cosa del ocho mil se acuerda está por ahí y la cocina completa ahí afuera pues la gente la quitaron cuando yo me separé del padre de mis hijos él no me quiso dar ni la cocina mi cocina y cuando yo dije señor la cocina pero fue como a la misma vez fue como 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 sentir al enemigo burlándose de mí como diciéndome y que mira 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 wow mira lo que pasaste el testimonio de la cocina y mira dónde está sí mira lo que hizo tu Dios entonces uno compra ese ánimo yo dije que hay ay señor Dios 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 quito sea su nombre bendito pero adentro sí 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 y total mire mire porque el señor me habló de la casa y quizás son cosas que no que no que no debería decirla pero ya yo estoy yo he perdido tanto la misma vez ganado tanto porque he ganado esa relación con el señor que él me dice habla y es porque wow vuelvo y les repito son luego tantas las personas que me escriben privado diciéndome eso me levantó yo no entendí estaba pasando por el mismo proceso yo me quería morir yo quería suicidarme el dolor era tan grande pero con lo que he visto que Dios ha hecho en tu vida y como de la manera en que lo ha hecho ahora entiendo ahora entiendo por qué los cielos están cerrados ahora entiendo tantas cosas entonces eso ya de mí se encargará el señor él es mi herencia él es mi todo entonces para que vayas entendiendo se fue el esposo se fue el primer hijo y con la casa que el señor me dijo si te quedara sin casa ¿se acuerdan? sin auto y yo que todavía no sabía ni manejar ni manejar sí hermana Rosy es verdad que en el cielo seguramente vamos a tener una de oro pero yo digo como decía mi mamá que cuando mi abuela de parte de madre estaba viva ella le servía al señor wow entonces mi mamá el sueño de mi mamá era hacer una casa porque siempre fue de aquí para allá y de tener una casa algo de ella en la República Dominicana entonces mi abuela le decía pero pero para que tú te afanas queriendo que queriendo tener casa si allá en el cielo tú tienes una morada y mi mamá le decía de que bueno bueno mamá yo le voy a decir una cosa allá en el cielo podré tener una morada pero mientras yo esté aquí en la tierra yo quiero no importa el color amarilla roja azul de cualquier color pero yo quiero una aquí y miren mi abuela murió hace muchos años y mi mamá pudo hacer su casa en la República Dominicana entonces tenemos que vivir como que el señor viene como si el señor viviera dentro de 100 años pero tan preparado como si viniera hoy pero mientras estamos aquí como seres humanos que viven en este planeta necesitamos claro de un hogar de una casa quien no quisiera tener su casa propia ese es uno de mis deseos tener un hogar a mí no me gusta en la casa muy grande pero un hogar acogedor que puede estar con mis hijos que no se la deba a nadie porque en la pagadera se te va la existencia y más cuando tú tienes un trabajo fijo que wow preocupa sí muchas veces preocupa más cuando hay familia y otras cosas más que son esenciales para estar en esta tierra mi gente entonces con lo de la casa el señor me dijo así y era que iba a pasar todo eso y la casa la casa se vendió la casa se vendió pero yo no recibí nada y me tocaba entonces ahí me acordé que el señor me dijo si te quedara sin la casa sin casa o sea sin nada también fui probado porque yo le dije al señor si te seguiría sirviendo te seguiría sirviendo era una prueba esto era una prueba que iba a pasar por eso es que yo no pongo la mirada en él ni lo culpo de nada porque porque entiendo que aunque el proceso fue duro y doloroso era una prueba que ya el señor me advirtió que tenía que pasar por ella ahora lo que necesito es gritar cuando hay que gritar y desahogarme pero seguir adelante y además Dios ha sido tan bueno que no me ha fallado inclusive cuando yo he necesitado porque él siempre se ha encargado de mí de mi persona y cuando yo he necesitado cualquier cosa sea para arreglar el auto sea lo que sea nada más voy a su presencia señor mira necesito esto esto vale tanto señor y ya al día siguiente o al mismo día o dos días después alguien me sorprende alguien me sorprende y quizás y usa personas que no no es que tienen buen trabajo no es que tienen dinero no hermana mira el señor puso en mi corazón que le mandara eso y si lo que me mandan no alcanza para resolver eso que yo le estaba diciendo al señor al mismo día o al día siguiente aparece otra persona hermana mira el señor puso en mi corazón que le mande eso y con esa ofrenda y la otra ahí se completa así a Dios sin pedirle un centavo a nadie por eso yo digo a la gente solamente cuando alguien me dice Dios digo asegúrese que Dios ¿por qué? porque yo no cuando alguien yo no tengo con que pagárselo para atrás ni tampoco me voy a le digo tampoco no espere que voy a estar ahí encima de usted por la ofrenda que me mandó no que sea de Dios porque Dios le va del pago bendito el nombre del señor hay otras veces que el señor pone en mi corazón mándale tanto a fulano no aparece o a su taneo países y me pone rostro y nombre y de lo mismo que hay que pagar en el mes yo obedezco y es increíble cuando yendo a poner poniendo el dinero y obedeciendo a los pocos minutos hermano mire el señor puso en mi corazón que le mande esto devolviéndome el doble de lo que él me dijo que le mandara a esa gente que estaban en necesidades porque a veces él te va a pedir sí pero tú tienes que saber que Dios él te va a pedir claro que sí y quizás tú dices pero señor pero con el propósito de darte una bendición sí ahora tenga cuidado de esa gente que están pedidas esa pedidera y esa tiradera de puya y esa tiradera de indirecta tenga cuidado que hay gente que se están aprovechando de eso y como hay tantas personas con tanta necesidad espiritual viene alguien le da una palabra y están como la gente del mundo que siempre están acudiendo a los brujos y a los adivinos para que le adivinen así hay muchos que están acudiendo a muchos de que hombre y mujer de Dios pero detrás de eso le están sacando su buena ofrenda bien jugosa bien jugosa tenga cuidado tenga mucho cuidado oh gloria a Dios y nada aprendí a manejar llegué a tener el auto en el primero el enemigo casi me mata los frenos aparecieron hasta cortados que no pasé llegué a tener otro bueno usado mi gente no nuevo ni nada así por el estilo no 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 y más barato que Matusalén y viejo pero me corría yo lo necesitaba era para llevar a los niños a la escuela o al supermercado y esas cosas y ese otro ese segundo también fue en el que tuve el accidente donde quedé de mi lado viva de bueno Dios con los niños ustedes se acuerdan y bueno el que tengo ahora y para el colmo de lo colmado me engañaron me engañaron ese auto mira pero bueno también ahí pero Dios ha sido fiel yo ha sido fiel y y lo que me queda son mis dos hijos Jonás y David pero pero lo estoy cuidando y lo amo sé que le pertenecen a Dios pero por varias veces el señor me ha dicho después de saber si te quedara así que yo me seguiría sirviendo si no hace mucho yo estaba planchando y escuché su voz clara pero esa vez cuando me dijo así yo no le he respondido yo me hice la chiva loca si por causa del ministerio y ya me ha dado varios sueños igual como me ha revelado todas esas cosas varias veces me he soñado buscando al más pequeño y no lo encuentro y es la luz de su papá y es ese papá la luz de ese niño siempre me veo que el que está a mi lado es Jonás otras veces lo ando buscando a los dos y ahí no estoy bien clara y en varios sueños bien claro he recibido varias interpretaciones de alguien que dos personas que el señor ha gustado tremendo en eso y viven en países diferentes y no se conocen y cuando recibí de ambos la interpretación increíble es lo mismo diciéndome llegará el tiempo en que te quedará sin ellos no sé si será así o no sigo haciéndome la chiva loca y esperando en la misericordia de Dios si 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 le digo al señor señor si por tantas cosas hubiese algo que me tumbara al suelo y tuviese que por causa de la prueba el dolor o lo que sea que yo te deje de servir o de amar prepara me llévame porque de que sirve quedarme a mí quedarme así que deje de amar o de servir al señor que me prepare y me lleve si porque fuera de él no hay nada entonces cuál es el final de todo esto que puede ser mi gente linda que no siempre usted reciba la respuesta que desea escuchar pero que en medio de ese proceso doloroso que usted no entienda que va a tomar tiempo que el señor sabe que te duele pero que será necesario recuerda que él nunca te abandonará y que todos los días aun cuando te despierte sintiéndote que te está muriendo él te va a dar la fortaleza para realizar el trabajo que tiene que hacer ese día sí pero por más fuerte que sea el dolor o por más oscuro que ver camino o el túnel nunca cometa la equivocación de intentar contra tu vida porque eso es lo que el enemigo quiere ya después lo que te esperaría es un lugar de tormento que no se compararía a nada de lo que estamos viviendo aquí en esta tierra mejor a como yo vea su presencia y grita vos sea ay señor guay me duele sí ayúdame si tiene alguien de mucha confianza déjale un audio ahí grita ya de todo sí 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 y sigue y sigue aleluya porque vale la pena ya que lo que no entendemos ahora lo vamos a entender más adelante y vamos a necesitar darle tiempo al tiempo oh sí hay cosas que quizás esas personas que tú quieres que entiendan que recapaciten algún día entenderán aunque tal vez sea demasiado tarde pero esperemos como que no y ahora que el señor tenga misericordia de su alma que si no te lo devuelve o no te la devuelve que por lo menos Dios tenga misericordia de su alma por lo menos por lo menos eso y tú sigue adelante Dios es justo y es fiel cuando menos lo esperes el que puede sorprender y traerle a tu vida la alegría que necesita sentir que necesita sí en este camino va a llorar va a sufrir tú va a encontrar gente que te va a decir no tú tienes que revísate porque Dios no quiere que tú sufras yo no sé dónde que ha salido eso Dios no quiere que tú sufras la voluntad de Dios no es que tú te estés llorando la voluntad no la voluntad de Dios que tú seas feliz mientras tenemos en este mundo solo en el Señor pero vamos a llorar y vamos a sufrir sí y vamos a tener aflicciones y vamos a pasar por cosas que no esperamos ahora mientras tú sepas que cualquier cosa puede pasar aún estando en el Señor la diferencia es que lo tenemos a Él tú tienes tu mente ya preparada pero grande es aquello que dicen no piensan lo contrario entonces cuando viene el golpe ahí sí la cosa es fuerte ahí sí se alejan de Dios se desencantan de Dios porque decían pero es que yo creía tu palabra dice pero Él tiene otros planes otros planes así que mi gente bella mi gente preciosa a vivir para Dios no se deje contaminar de tantas cosas en las redes sociales tanto chisme tanta gente hablando tan mal de otro sálgase de ahí no apoye ciertas cosas simplemente por el hecho de que fulana de tal o fulano de tal y que a esa si Dios la usa no mi gente sea sabio sea sabia y no le abra puerta a esos espíritus luego usted termina también contagiado con lo mismo y escuche cosas que que le edifiquen oh gloria Dios que estamos en tiempo muy difícil le agradezco a todo por su sintonía gracias por este momento ya la hora ha avanzado muchísimo recuerden que el Señor le ama y que esta servidora le ama un paquetón aleluya no importa lo que pase ni lo que llegue a mi vida solo sé que sin su presencia yo no viviría hay momentos de soledad mis dientes saciará el buen pastor no me dejará nada me faltará sino que el mismo Jesús me pastoreará sino que el mismo Jesús me pastoreará así es aleluya sigue avanzando oh gloria Dios Dios te bendiga hermana Cristina sigue avanzando padre gracias por cada uno de mis hermanos que en esta hora señor con tanta paciencia y con tanto amor aleluya han escuchado este testimonio estas palabras yo te pido que tú le fortalezcas señor que tú le ayudes si alguno que está enfermo padre que en esta hora reciba sanidad aleluya y al que no padre santo dale la fortaleza señor para esperar en tu tiempo oh Dios aquellos que sufren señor especialmente esas mujeres que están llorando sufriendo por el abandono la separación señor de su matrimonio de su esposo esposo señor sufriendo por sus esposas que tal vez ya no quieren nada con ellas yo te pido que tú le fortalezcas señor que tú le ayudes padre señor que ellos entiendan que detrás de cada tormenta de cada situación tú estás obrando aleluya tú estás mirando su dolor tú estás mirando por lo que están pasando aleluya y que esa situación aleluya ha de obrar para bien oh gloria dios conforme a tu propósito conforme a los planes y propósitos que tú tengas con él o con ella que cuando estén en el proceso tú no le vas a abandonar tú le vas a suplir señor lo que haga falta mira lo que se sienten solo padre que están orando por un compañero una compañera seas tú señor obrando aleluya mira el que está desanimado padre que se siente solo descaído toca su corazón su mente su espíritu en esta hora fortalece señor trae gozo trae paz trae alegría a esos cuerpos a esos corazones a esa mente solo en ti señor podemos recibir paz en medio de la tormenta solo en ti señor podemos estar dios mío contentos aleluya señor solo en ti recibimos la paz que solo tú puedes dar señor fortalece aquellos que están en prueba en esta hora que no entienden señor por cual situación dios mío que hacer en medio de esa situación dale la sabiduría y la gracia para esperar para saber qué hacer para saber cómo actuar oh santo pon señor persona dios mío que le ayuden a llevar su carga oh provea aquellos que están pasando por necesidad económica señor tú eres su proveedor tú eres su ayudador padre aquello señor aleluya que están caros sin trabajo seas tú supliendo dios mío para pagar señor cada una de esas necesidades que hay en el hogar en la familia fortalece cada pastor cada evangelista cada misionero cada hijo hija tuya señor guarda padre nuestros hijos guarda nuestra familia guarda nuestras salidas nuestras entradas señor perdona nuestras faltas nuestros pecados señor y ayuda a permanecer firme confiando en ti aleluya no importando que veamos lo contrario señor porque tú tienes el control de todos aleluya señor gracias por amarnos gracias por la oportunidad que tú nos has dado gracias señor por este día señor gracias te amamos te adoramos gracias señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén aleluya así es mi gente linda lo que pase no te puedes rendir contigo está Jehová y él nunca te abandonará y él nunca te abandonará gloria a Dios Dios me le bendiga cada uno de ustedes esta fue su hermana y su amiga Sandy Perman desde Alemania recuerden que el señor le ama mucho y que esta servidora le ama un paquetón nada están en mis oraciones y no se olviden de apoyarme en oración es el mejor regalo que un ser humano puede recibir Dios te bendiga Lupita Dios te bendiga Elizabeth y a cada uno de ustedes que estuvieron ahí presentes será hasta la próxima chao